Pues primero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pasó que saliste en el primer tiempo? Y en el último amistoso con Ayana Drogé, tuve un 15, y bueno, me tuvo, me tiene a mal llevar, así que... ¿Tú viste infiltrado entonces para jugar hoy? Sí, sí, no he infiltrado, pero bueno, me di antiinflamatorio, estoy con tratamiento, viste, trabajando con el 15-0. ¿Y aguantaste 45? Sí, aguanté lo que pude, después ya no me había más alto hoy. Es importante que los delanteros que estuvieron en la cancha, los tres de por adentro, hayan convertido, ¿no? Sí, obviamente, para todo delantero es lindo compartirlo, aumenta la confianza, entró el flaco, convirtió, los dos que arrancamos también, así que eso es importantísimo para el equipo, más que nada. Fue un partido raro, porque Atlanta casi, a ver, ellos tuvieron una sola situación que fue la del palo, y Atlanta fue contundente, pero el partido no fue, digamos, constantemente dominado por Atlanta, sino que terminó, como se dice, matando de contraataque. Sí, sí, el primer tiempo por ahí fuimos un poco más claros, más ordenados, tuvimos situaciones, desde el segundo tiempo tuvimos más situaciones por ahí, pero por momentos colegiales mantuvo la pelota, nos dejamos un poco atrás, pero bueno, creo que lo importante de este partido es que fuimos contundentes, como vos dijiste, y eso nos ayudó a sumar estos tres puntos. Este primer partido había que jugarlo como una final, quizás, era el primer partido del campeonato, cancha difícil, cancha chica, importante empezar ganando de esta manera. Sí, importantísimo, importantísimo empezar ganando, es para la confianza del grupo, no siempre la primera fecha, después de tanto pararte, encima, uno no sabe por ahí con lo que se iba a encontrar, estamos preparados de la cabeza, dos meses entrenando prácticamente para este partido, bueno, por suerte sería como queríamos. Sí, quizás llegues o no a la semana que viene, habrá que ver en la semana cómo te sentís. Sí, hay que ver en la semana, seguir trabajando como vos estás, estando con el guineciólogo, con trabajos en campo, y bueno, después el técnico decide. Te agradezco.